¿A quién le gusta la cantaleta? Ya estamos amigos y le estoy echando cantaleta y no le gusta. Me iba a echar llamar. Le está pisado el cable acá o algo pasa a mis amores. ¿Por qué dijeron mis amores? Gracias, capullas, flor y renillas. Todo lo que me cuelga son suyas. Ni siquiera sabe hacer el... Ay, mi amor, eso te jale. Si no le jale, chépale para que le salta. Come bien. Padre mío. Ay, Dios mío. Acuérdate que lo tengo sin sonido. Ay, ña, 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 ña. Usted no le hace a la mamá y dice, ay, ña, 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 ña. No, ellas son muy indescentes. Ay, ña, 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 ña. Tiene que estar cantaleta, estamos aquí. Indescentes. Mónica Juliana es de España. Mónica, yo es primera vez que la veo mijitita aquí. Claudia, Claudia, bueno Bueno Ay, fíjate que esté con el wifi y no con los datos ¿Y dónde me pico? Ah, no, yo sí Bueno Hola, hola Yo soy lo máximo No, ella tiene que hacerla Así que siga la vida normal Ah, pero para eso somos las mamás No, pues no necesariamente tienes que estar haciendo daños Las mamás son para que las cosas diferentes Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Nosotros somos hormiguitas, tienda regalos de México y Colombia Bienvenidos a este hormiguero tan hermoso Yo soy Ale para las personas que son nuevas Y para los que son viejos también O sea, yo soy Ale para todos muy Hola, yo soy Claudia Vamos a compartir este live para que lo vea muchísima gente Eh, como ustedes dijeron Queremos, así ¿Cómo hablan ustedes? Queremos navidad, queremos navidad, queremos navidad ¿Cómo hablan? Ay, van a hacer navidad Queremos navidad, queremos navidad Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pura navidad, estamos en la onda navideña Pero por ahí de vez en cuando les vamos a meter una vaina diferente Venimos con un proyecto de Fomi Vamos a trabajar Vea, hay una letra Este... Las letras Este sábado a las 4 de la tarde Tenemos taller virtual de letras en icopor decoradas Vamos a cortar muchísimas letras en ese taller Les voy a enseñar muchísimos estilos de decoración Eh, y la idea es que aprendan bastante Les voy a enseñar en ese taller a que ustedes saquen los moldes De los números, a que ustedes saquen los moldes de la letra Les voy a enseñar a cortar el icopor, les voy a enseñar a... Ay, nosotros vendemos el cortado, ¿no es cierto? Sí, apenas vamos a hacer ese video O sea, les vamos a enseñar demasiadas cosas Letras para todas las ocasiones Entonces no se lo pierdan El costo de este taller es de 30 mil pesos moneda colombiana Si estás fuera del país, en otro país Es Paypal, te vale como 7 o 8 dólares el taller Si estás acá, puedes pagar con cualquier medio de pago Entonces, para que no se lo pierdan 30 mil pesos jueves, 4 de la tarde Se les va a enseñar infinidad de cosas Vamos a darle la cinta Ahora viene el otro problema, ¿pa' que lo baje? Ah, verdad Todos vamos a... Y que ahí tenemos que cantar, a ver si yo soy capaz de bajar esto A ver, una canción Tranquila A ver, más, bájelo Onda Más, acérquelo para acá Eso Eso Ustedes creen que yo no soy capaz de bajar un celular Eh, a mi madre Nadie va a responder Todos vamos a responder a mi mamá Bueno, Ani dice que ahorita anda en las fof... Está haciendo fofuchas Ani ha estado en varios talleres de... Sí, Ani es la chica de Perú Sí Ani, cuéntenos cómo le va con los talleres Ayer vendimos un taller de precios O cuando va antier esta semana Y apenas lo vieron Me escribieron y me dijo Lo mejor de este mundo, no lo puedo creer O sea, le gustó mucho y estaba dando las gracias Entonces, no se los vayan a perder Vamos a empezar a sacar el molde ¿Están todos preparados para que arranjemos con el molde? Todos estamos preparadísimos Por favor, no se pongan ahora a decir Regáleme el molde Regáleme el molde Lo mandamos para la cárcel Regáleme ¿Para qué quieren que le regalemos el molde? Si les estamos ansi... Esperen un momentico, nanita, nanita Usted es de la niña Suaves, espérense Ah, no Tú ando el celular Yo se los bailo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito Y se los muevo y todo Entonces, no vamos a pedir que nos regalen el molde Que le regalemos el molde Porque se los voy a enseñar a sacar Vamos a hacer un pesebre ¿Listo? Un pesebre Entonces Tengo Un circulito ¿Qué pasó? Llegó mi Mili ¿Sabe por qué no estoy haciendo el pompón? Porque Mili no me autorizó Tengo un circulito Esta es la cabecita de la Virgen ¿Qué voy a hacer? Voy a venir al frente No por acá Sino al frente Desde un poquito al frente Calculo hasta donde quiero el vestidito Que tanto espacio quiero para la cabecita Y simplemente empiezo Subo acá Subo un poquito más De la cabeza ¿Listo? Vea Subo más Vengo acá atrás Y bajo Este es el vestido Este es el manto de la Virgen Ahora Acá vamos a entrar Y vamos a calcular Qué tanto espacio queremos para la carita Y simplemente vamos a bajar Quiero decir que este proyecto me lo enviaron Se les ha dicho y se les ha advertido Madre, manden lo que quieren Manden lo que quieren Me han pedido muchas cosas Si le están pidiendo muchas cosas Ahí vamos Claro que están pidiendo muchas cosas También muy locas ¿No es cierto? Ellas son locas Entonces Espérame mi amor Un momentico que te voy a interrumpir Miren Para participar en nuestros talleres Si les es posible Escriban el número del Whatsapp Nos escriben al Whatsapp nuestro Al nuestro Y simplemente nosotros le enviamos toda la información Para que se puedan escribir Sin problema ninguno Ahora Vamos a hacer A San José Lo voy a hacer más altico Entonces Vuelvo y trazo La carita La cabecita pues Va a ser prácticamente Del mismo tamaño Listo ¿Quién de ustedes estuvo en la oración de hoy? A ver cuéntanos Hacemos lo mismo Venimos al frente Venimos atrás Y le hacemos El vestidito A San José Cuando estamos acá Calculamos también lo mismo Que tan grande Que tan Este espacio Le queremos dejar a la cara Si yo vengo por acá Y hago esto Me queda con toda esta cara disponible Si viene por acá Me queda con esta cara disponible O sea Ustedes mismos Le van a dar El espacio Que quieren para la cara Para mí un segundito Fanny ¿No es cierto que usted La que va a venir por mí Para irme para Chile con usted? Eso es una cosa La otra Ay Hay muchas que estuvieron En la oración de hoy Mañana la despierto más temprano Si usted viera todo lo que me dijeron Porque las desperté Bravas Ay la clave Este no duerme Este no duerme Para el niño Jesús Vamos a hacer Evidentemente una cabecita más pequeña Porque él nació normal No nació grande Nació pequeño Vamos a tapar acá la mitad Entonces vamos a hacer Como una curvita acá Tapando un poquito Y vengo y hago así Bajo Acá un hundidito Y acá abajo Acá volvemos y hacemos el hundidito Y acá hacemos así Estamos haciendo la cunita Ahora le hago acá esta partecita Es la parte de abajo De la cunita Después vamos a hacer otra cosita A el niño Dios Listo Ay que bonito Aquí está el molde Mira Rolo que dice Las adoro muy Gracias a Dios Gracias a Dios todos los días Por ustedes Ay María muchachos Ustedes no se alcanza Ni a imaginar las oraciones Que nosotros necesitamos Hoy recibimos Por algo que estamos orando Por algo que estábamos orando Hoy recibimos unas Súper buenas noticias Es que no vayan a creer La vida no es tan fácil ¿Qué dice ahí? Saqué por encimita El molde de la cabeza De la carita de la virgen ¿Listo? Oigan Nati Es que prefiero despertarme Con usted que con el gacho Se estuvo muy bueno Y vamos a hacerle El vestidito Y ahora sí Lo cortamos completo Mire Yo le expliqué a usted Créanme que yo A usted y al mundo entero Les expliqué Que Annie no se enojaba Sino dos veces al mes Que una del primero al 15 Y otra del 16 al 30 Pero yo le dije Que yo sí descanso un día ¿Eh? Pues entre el 15 Entre el resto del 15 Y el 16 Cuando empieza el 16 Yo sí descanso un día Mi amiga Vea este pesebre que me mandaron Está precioso Va a quedar divino Oigan me mandaron Muchísimos arbolitos ayer Arbolito de navidad Que siempre florece A los 24 Acá está lista la virgen Listo Prácticamente Vamos a hacer lo mismo Con Mi amor Es que a mí me preguntaban No Yo no sé Yo veo que las desperté Muy temprano Que Que si era que yo no dormía Entonces Y entonces yo les dije Que es que Pues les quiero contar Yo me levanto A las 3 Yo me levanto A las 3 Así de fácil Yo no sé Si ustedes Las voy a invitar A que hagan lo mismo Que hago yo La verdad que sí Ustedes llegan Y dicen A la 1 A las 2 Y a las 3 Que se levanta Ay no Ay no Ay no 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 Oigan nanita Espérense Que ni tolero Porque Oigan nanita Lo que dices Que yo me levanto A las 4 Y se despacho A mi esposa Y salgo a hacer ejercicio No alcanzo A la oración En vivo Pero bueno Iniciar mi trabajo Nanita pues Para que sepa Que yo y las motiva Que después de la oración Se van a nacer El mañana Ay no Como le parece Que mi mamá Aplica El que reza El peca Oiga Karina Dice Buenos días Bendiciones Soy nuevona Hola Karina Bienvenida Bueno entonces Hasta alguien Dio que era de Medellín Ángel Osorio Miren pues Que a él Lo hice Más alto Que a ella Listo Entonces Ya Es que esto Es demasiado fácil Miren Ahí está Y así Va a ser Todo el final Ya les voy a mostrar Cómo se termina Esto de fácil La lipa Vea Yo la voy a motivar A esto Usted dice Que necesita Algo de primera comunión Para No tenemos Videos de primera comunión Para El 8 Pues vean Yo les voy a decir Una cosa Lo primero Lo primero Y en serio Pregúntenle Mi hija cumple 15 años Si quiere Todo negro Todo negro Con blanco Y a mi hijo Se lo hace Fuxia con rosado Y la polla No Es lo que la ha sacado Que era Chicos vea En esta cuna Hice Tan bueno Que piten Dios bendiga Los pitos Todas a la una A las dos Que piten Que piten Me da una piedra Usted no se imagina Lo que se siente Cada vez que pita No de verdad Es como No 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 tiene ni idea Es una de las grandes giras De mi vida Entonces Acá En esta parte De la cunita Hice completo Todo lo otro Y acá Arriba Esta parte De encima No por partes Como el rompecabezas Sino que esto quede montadito Para que tenga más efecto Es que oh my god Se puso esto Caliente Que el mañanero Ahí está Ahí está El chiqui baby Ahí está El chiqui baby Listo Vamos a hacer acá Otro circulito Y acá Diana Pite pite Que así empuja Yo les digo Pite mijo Si pite me empuja Hágane mi hija Yo también yo les digo Pite mijo Que si así le sale Nada a las vuele Acá Ay Oigan a Nazli Que bueno Me dieron de alta En el hospital Ajá Como así Que le pasó Cuente Cuente Ay bruta Acá es donde Lo de mala hierba Nunca muere Entonces Vamos a Que es un mañanero Pregunta No el debe saber Porque además Ustedes van a hacer Mucho Siguiente Es que el que preguntó Fue el Conchudo Ah Pero explico No explico Pego mañanero Muestras gráficas Muestras gráficas Visuales Sensoriales Para que Para que Para que Pone Allá Oiga Diana Cardón Es que no sé Que ver Primero Si el de costos Y presupuestos Que estaba viendo O el en vivo Pues yo le aconsejo El en vivo Si el otro Lo puede ver Mil millones de veces Bueno ¿Cómo les parece Que quedó El chiqui baby? Ah Dios Nanita Tiene razón Es que nanita Si se puede decir La razón Un mañanero Es café con pan Yo ahora hice Un mañanero Pues me fui a hacer Ejercicio Entonces Ve eso Con donde escribir Ah Hice un super mañanero De pierna Bueno ¿Qué tal El chiqui baby? Ay hermoso Están preguntando Que con qué Te cuidan Los dedos ¿Cómo te llamó a Maril O que me pongo Los dedos? Microporo 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 Bueno Vamos a pegar A la madre Miren Recuerden Que esta parte Quedó salidita Quedó para acá Listo Y vamos a aprovechar Y vamos a pegar El father Este es super gringa Carmen Yo quiero conocer Leticia Y no me voy a morir Sin conocer Se me perdió La morenita La morenita La morenita La morenita La que La morenita La moneda También me perdió Un cheque Miren que El father Estoy super gringa Es más grande Que el amor Oh Listo Exceptos especiales Y vamos a hacerle Una sombrita Bueno esto ya casi Lo terminamos Vamos a hacerle El fondo Mira Julia Este día Estuvia diciendo Que le enseñemos A hacer tarjetas De invitación De Mickey Mouse Vea Cambie estos Por un Mickey Mouse Yo te prometo Que te voy a Esta semana Te hago un Hágale pues Vea Que conste yo Que se lo prometieron Esta semana Te hago un live Con una invitación Ella ya había preguntado Varias veces Te lo prometo Para esta semana De pronto mañana Te lo hago Listo Si no es mañana Paso mañana Pero te lo hago Ajá Listo Cuando usted diga Mija Gracias Es que me gusta Betty dice Que la primera vez Pero con nosotros Pues con nosotros Ya no No se asusten No se asusten Nati Imagínate que nosotros Una vez Por una calle Donde vivíamos Hicimos una pastorela Más hermosa Así presencial Cogimos los niños Ay que belleza Imagínate que Imagínate que Ay no Madre blanco Imagínate que Entrenamos los niños Les enseñamos Villancicos Qué hermoso Gaviota Esto no es cinta Esto es por protección ¿Cómo se llama Lo que tengo en los dedos? Te acabaron de decir Ya le preguntamos A la mona Pero no es cinta Chicos Para la sombra Si ustedes ven Videos de nosotros Donde estemos Trabajando Fomi Se van a dar cuenta Que lo trabajamos Con lo que tenga La mano Si en este puesto De trabajo Tuviera mis tizas De Fomi Con tizas De Fomi Crayola De Fomi Crayola No tengo marcador Micropora Microporo Es un microporo Compro Microporo De un dedito De ancho Y me envuelvo Porque miren La posición De las tijeras Gracias por no Permitirme hablar Vio que todos Contestan Por mi Gracias Miren corte Un circulibris Puedo Hacer una sugerencia No Obvio no Miren En este momento Muchos de ustedes Van a hacer Esto En Fomi Escarchado Muchos 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 Lo van a hacer En Fomi Escarchado Yo les motivaría A que Pues ya que les gusta Gastar tanto El Fomi Que lo hagan Debajo de este Que lo hagan Ok Lo voy a cortar Le voy a cortar Le voy a chiquitar Un chiquitín Un chiquitín Chiquilín No Me entendieron Y vamos a hacerle Sombra a este Y me falta Gracias Vea Sigan mandando Y pidiendo cosas Que con todo el gusto Del mundo Que pidan lo que quieran No pues sin locuras Pues se han mandado Algunas tarjetas de invitación Y le dijimos Que acabaron Que han estado pidiendo Esto está bien Vea pues que pidan Sin locura Sin locura Ah eso está muy lindo La verdad es que Sí está muy lindo Yo lo quiero En cajas de navidad Bueno mi amor Mira El video no se borra Entonces Tú vas viendo Enseñar a sacar el golpe Y tú lo puedes ir haciendo Paso a paso De la cantidad Que quieras Y yo te recomiendo Que lo trabajes En cantidad Al por mayor Para que te rinda más Como me quiero Nanita Vea yo le voy a decir La verdad A mí Toda la vida Pero es De mis debilidades Y muchos que me conocen Saben que mis debilidades Son los pesebres Ay pero le hacíamos Lago Y el agua corría De verdad Y le ponía un espejo Debajo con papel aluminio Sí Entonces parecía agua Y los patos eran Pues como ahogados Porque siempre se golpeaban Pero ahí estaban Ay no 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 Eso es muy cierto Sí Eso es muy cierto Y las ovejas Toda hora borrachas Porque esas Buemadres Por más que uno le luche No paraban Pero mi mamá Toda la vida Nos hizo pues el pesebre Sí Vean Les voy a dar un consejo Porque el que oye consejos Ah no no puede Antes de emborracharse Así De energía La meta Vea lo que nos falta ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? No pónganse serios Ay si voy Ay este me lo llevo Para colgarlo En el arbolito De mi casa Con Benjamín Pues nos falta el merequetembe este Claro nos falta el merequetembe ¿Cuál merequetembe Claudia? Merequetembe Pero no me veo Muchachos Muchachos Ustedes ¿Por qué son así? Lo que dice Lore Señora Claudia Aquí en adelante Nos veremos en la mañana Sí Miren Miren el toque tan lindo Que faltaba Hombre A cuantas estaré despertando La estrella se espera Y ya Calma Calmaos pueblo Calmaos Calmaos Que falta la estrella Eso acosan por todos lados Hija mi María Hija mi María Es que el burro y el buey Bueno El burro y el buey Lo dejaremos para el 2022 Ok Niñas, niños Este sábado De las 4 de la tarde Tendremos un taller Maravilloso Hermosísimo 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 De letras Helicopor Decoradas Dice Señora Claudia Yo creo que me preguntaron Que si vivía con vos No, no, no ¿Qué tal? No, no, no Dios mío Me apague Me apague O sea Cada quien en los ojos Toco madera Toco madera Ay, qué cosas Que tiene la vida Cada quien en los suyos A ver Cómo fue la pregunta Vea, arriba le voy a dar más vuelo. Oigan, lo que están diciendo es que el mañanero traerá muchas bendiciones. O sea, ¿estas quieren ellos? Yo creo que ya están antojadas de otra cosa. Bueno, miren. Arriba le dejé más vuelo que abajo. ¿Listo? Y entonces lo que voy a hacer es ya ahora sí poner la estrellita. Vea, existen mil millones. ¿Ustedes no han escuchado que me encanta decir ochocientos mil y mil millones? Estos son mis números favoritos. Ahora lo juego un chance. Lo juego, lo juego, lo juego, lo juego, lo juego, lo vamos a ganar. Vea. Ah, no, no. Listen, se puso ya de más. Es que una receta mañanera, ¿no? No, no me ha querido hacer una cosita que le estoy pidiendo a decir. ¿Qué me está pidiendo? Ay, un miga de fondado. Yo ya le hice el miga de mi hijita. Y lo hicimos en video. Lo tenemos en video. Pero pues que es más estilo como una vez al año. Bueno, perdón. Gracias, Ule. Y lo decora con las bolas de la señora Claudia. Ustedes saben que estrellas, existen mil millones de estrellas diferentes de estilo. Yo voy a hacer la que corto normalita, común y silvestre. Si ustedes tienen que trazar su estrellita para que les quede bien nice, pues la hacen bien nice. Rosario dice que ella quiere estar en Medellín y conocernos personalmente, pues somos. Somos más genieditas, pero lo más te querías. Pues, o sea, como para que te vayas preparando psicólogicamente amiga. O sea, no vayas a creer que hay. No, no, no. La verdad, igual si a mí me quieres ver contentada, me comida. Sí, está muy horrible. Súper fácil. Cuando no. Súper fácil. Conmigo todo es súper fácil. Ay, tiene una vez. Dele comida, dele comida. Dele, cálmela. Dele comida, dele comida. Dele comida. Y ya. Listo, una receta mañanera. Que no perdamos una receta mañanera. No, ¿el genio quién de quién? Ay, no la conocen. ¿Por qué creen que vivimos separadas? ¿Por qué creen que vivimos separadas? No, hay que ver que me echan. Vivimos separadas porque a mí le hablan los huevos. Vea. Oigan a Daniel. Es que, Claudia, ¿para cuándo el taller de mañaneros? Ah, vea, se nos llena. Le digo que. Pero si le debería dar una receta. Yo creo que querían felices. Amas, qué bueno. Ay, María, eso está como el taller de mamá silvismo. Pues nosotros aquí le enseñamos a mamá a silvizar. A la vez. Ese taller se va a llamar el taller de mamá silvismo. El taller de mamá silvismo. Ay. Pero ¿lo quieren práctico o lo quieren solamente a un lado? Para uno saber cómo ha hablado. Hablado a la integración. Yo pura habla hablando, mi amor. O sea, hay que hacerle. Ay, Dios mío. Es que perfecto. A mí me queda choreta. Ea, ¿qué tal que no sepan hacer estrellas? Ella no sabe hacer estrellas, por eso siempre se los dice. Ay, mire lo que dice, saludos desde Chiapas, México. Apenas las vi ayer en vivo y ya me caen re bien. O sea, ella es una nueva. Nos conociste en la página de Chelly, que invitó a un video. Ay, mis amores. Vea pues estas estrellas mini. Vea, vea, vea. Eh, nanita. Usted no puede porque usted está haciendo ejercicio. Porque como usted es pancha el sur antes del mañanero. Oigan, lo que dice bonita, Josaris. Siempre la veo desde Ciénaga Magdalena. Nosotros ya estuvimos en Ciénaga. Listo, les llevaré algo muy típico. Ay, por fin me les caigo. Por allá me les caigo entonces. Tienen el tamaño de esas estrellitas que acabé de cortar. Añabirías de retarlas en los talleres de foamy. Vea. Mire pues lo que vamos a hacer. Tienen plazo hasta el domingo. me mandan al whatsapp de hormiguitas que le respondo yo un video no me sirve foto un video cortando una estrellita y se la ponen así en la punta del dedo pequeñito la que me haga o el que me haga el video cortando y se ponga la estrellita así le mandamos un regalo alguna sorpresa le mandamos la que trabaja quien más soy yo me van a hacer madrugada a las 4 niña no levantaremos más temprano le mandamos un regalo tiene plaza hasta el domingo y el video se va a subir el video ganador se sube a mi usted se puede creer pongale presa ese taller del mañanero señora que se va a ir cocinando se llena que número de cuenta me va a dar yo presto la mía vea entendido madre por favor vuelve y juega escuchen muy bien la propuesta hasta el domingo tienen plazo de mandar los videos el video ganador le vamos a mandar un obsequio de hormiguitas es un producto de hormiguitas bien hermoso se ponen la estrellita después de que la corten en la punta del dedo pequeñito tiene que ser chiquilín esto es valioso lo para colombia listo el video ganador lo publicamos y también ustedes publiquen cuando le llegue el regalo hermosos pero fuera del país que están anotándose solo para colombia solo para colombia listo tienen hasta el domingo para mandarme los videos al whatsapp de hormiguitas ahí les dejo tiene hasta el domingo hasta la medianoche listo porque ahí ya miramos y a ver quién se va acuérdense que hicimos una pregunta que si querían talleres en Costa Rica en Costa Rica nada un videito sin editar ni nada así hola que digan mira le voy a cortar ya la estrella y el video cortando se lo ponen y trun el video ganador va a ser premiado la estrellita ganadora la premiamos oiga ay que tan motivada está Angela es que deberían ser ganadores más o menos unos 6 no hagan sino mandar videos que íbamos viendo que pasa no madre pues si no le gustaría una caja sorpresa de hormiguitas como o un corcho de los de hormiguitas que le llegue así un lindo chan con chan así está muy emocionante y como te retaste eso ahora nos llegan un montón ahora llegan 1500 videos bueno premiamos no mentiras manden videos manden videos bueno ya listo con un toquecito dorado si quieren por ahí que no me sale dibujado menos con tijeras ojo sin trazar la estrella en el foamy el reto es una estrella se ve ahí ay ya ni tengo una idea para las que están fuera del país les mandamos un saludo un saludo especial diciéndoles el nombre de ellas o el nombre de lo que ellas quieran y las saludamos el reto es sin trazar me tienen que mostrar en el video que no está trazada me muestran el foamy por delante y por detrás cortan así la estrella la ponen en la puntica del dedo y ya y ahí que me gano la aguacata listo hágale pues ahí le dejo la inquietud ah vea ahí también están diciendo que si publicamos el video de la persona que se ganó si está en otro país si claro que si publicamos el video y todo y listo faltan los ojitos como les pareció ese reto y se preparan para un reto que vamos a poner a nivel nacional del lettering si vamos a poner un reto a nivel nacional y no lo podemos hacer a nivel mundial porque a las del a las por fuera les hacemos otra cosa ah pero este video estuvo muy lindo fuera de eso estuvo emocionante candente dos ojitos está despiertito no llore dos ojitos miren le cuento que nos están escribiendo desde muchas partes gracias es que no aprenderé a hacer esas bellezas pero si buenos chistes claro y si tienen chistes manden manden muchos buenos chistes que cuento me los mandan listo chicos este lo voy a poner en el arbolito de navidad de mi casa pati dice saludos desde los moches Sinaloa los voy a mostrar los proyectos ya terminados se los voy a mostrar sobre este blanco chicos el taller de este sábado va a estar espectacular y es demasiado económico vale solo 30 mil pesos 30 mil pesos y lo que se les enseña es impresionante pero la verdad es que 30 mil pesos como dice el cuento 30 mil pesos no hace ni pobre ni rico a nadie les gustó les gustó el proyecto el proyecto de hoy este me lo mandaron este me lo mandaron le voy a cumplir no me acuerdo como se llama la tarjeta de mickey mouse mañana y ahí seguimos trabajándole inscríbanse pues al taller recuerden que sacamos ya catálogo de navidad los que estén interesados en comprarnos en adquirir nuestros productos les mando el catálogo con mucho gusto los que quieran los otros talleres anteriores también los estamos vendiendo se les ingresa al grupo y ya recuerden el reto de la estrellita en la puntita del dedo se llevan un premio y las gremas ¿dónde lo mandan? ¿dónde mandan el video? al whatsapp al whatsapp o a la página de hormiguitas pero por donde dice como dice messenger ¿no es cierto? mándenlo al whatsapp es mejor listo listo los queremos mucho bye 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 chao bye bye bye